Apareció en el cielo una mujer vestida de sol Con la luna en sus pies y coronada de dos estrellas Estaba encinta y gritaba de dolor en el parto El dragón quería devorar a su criatura Y dio a luz a un hijo que ha de apacentarnos siempre Este hijo fue llevado ante el trono de Dios La mujer huyó al desierto donde le indicó Dios El dragón persiguió a la mujer Y la sigue persiguiendo La mujer huyó al desierto